Por eso creo que no hay que prohibir por prohibir, ni limitar sin más, sin criterio. Esto es lo mismo que está pasando con los pisos turísticos, donde evidentemente tiene que haber una regulación, donde tiene que haber una intermediación, una seguridad, pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor. Si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler, por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones, ya se ve tan poco, pueden utilizarlas como pisos turísticos. Va a haber un momento en el que los ciudadanos no van a querer comprar viviendas, no van a querer ponerlas en alquiler y todavía vamos a hundir más la oferta y, por tanto, disparar los precios. Así que hay que regular las cosas de manera comedida, con contrapesos, con cuidados, preservando la seguridad y la convivencia en las viviendas, que eso es lo primero, y el descanso vecinal, desde luego, pero también teniendo en cuenta las nuevas formas de turismo, las nuevas necesidades de los propietarios.